8 de la mañana ya con 19 minutos que don Felipe ya es todo un ingeniero. El abuelito tiene 84 años de edad, al fin se graduó de la carrera, un sueño que había anhelado ya por muchísimo tiempo. A sus 84 años de edad, don Felipe Espinosa ha demostrado que cuando se quiere, realmente se puede. Y luego de su ingreso en el año 2016 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ahora concluye su ingeniería en procesos y gestión industrial. La página Lobos Guap compartió que don Felipe es un lobo ejemplar, pues su perseverancia en el estudio le permitió convertirse hoy en todo un ingeniero. Por su parte, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Alfonso Esparza Ortiz, felicitó al egresado por su esfuerzo y sacrificio, además de disciplina, mostrados en el campus de San José, Chiapa. En el video compartido por el rector, don Felipe se dijo muy contento por haber concluido su ingeniería, al tiempo que resaltó que nunca es tarde para continuar y hacer realidad precisamente los sueños. Anteriormente, don Felipe se encontraba realizando su servicio social en Agua de Puebla, donde aprendió sobre procesos en el área comercial. Compañeros y directivos de dicha empresa afirmaron que el abuelito dejó una huella invaluable durante su paso gracias a su perseverancia y también gracias a su entrega. Es de admirar la labor que realiza este hombre en Agua de Puebla. Estamos orgullosos de contar con su experiencia de vida. Él nos motiva a seguir aprendiendo y a prestar un servicio cada día más humano, ya que, como él dice, debemos estar abiertos siempre al cambio, al aprendizaje, a enfrentar los retos sin temor a nada y a disfrutar cada día de nuestra vida, dijo en su momento la institución. Tenemos el audio, precisamente, mi estimada Columbo Chávez, de lo que dijo don Felipe en torno a su graduación. Felipe Espinosa, de Cua Puebla. Y la verdad me siento muy contento de haber terminado el estudio que me dio la universidad en San José, Chiapas. La verdad nunca es tarde para continuar en la vida, porque los sueños tienen que hacer realidad. Y pues no hay más que seguirle y el esfuerzo. Y sí se logra. Prueba de ello es que lo estoy diciendo y estoy dando gracias a la universidad. y puede ser que hasta siga yo estudiando, porque la verdad está muy bueno. Órale, perfecto. Enhorabuena, muchas felicidades para don Felipe, 84 años de edad.